Lo que los chihuahuenses me han compartido, gracias a la experiencia que los chihuahuenses me han dispensado. Hay quien anda hoy en una gira en el Estado y le andan enseñando los municipios y las regiones, anda conociendo los municipios de Chihuahua y aspira a gobernarlos, ¡qué vergüenza! Muchas gracias.